Muy bienvenidos a un nuevo programa de Apgrab Boletín Virtual. Quien les habla y les da la bienvenida del otro lado es Gustavo Fulco. Y en esta oportunidad tenemos una persona a la cual es un colega, al cual quiero mucho y le tengo mucho aprecio, por su labor y por su calidez humana. Él es periodista recibido en la Universidad Católica Argentina. Cuenta con un posgrado en periodismo digital de la Universidad de Belgrano. Bibliotecario egresado de la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Especialista en redes sociales, marketing online y producción de contenido web. Y además fundador del blog Soy Bibliotecario y especializado en Bibliotecología y Ciencias de la Información. Le damos la bienvenida a él, Rodrigo Lastreto. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas más gracias todavía por la presentación que me hiciste. Creo que es demasiado, pero bueno, gracias. Y bueno, aguardo tus preguntas. Vamos a ver qué puede... Salga algo lindo de esta entrevista. Comenzamos, Rodrigo. Es un placer tenerte, no tenés nada que agradecer. Pero queremos trasladarte a algunos pocos años atrás, cuando eras joven, cuando eras niño. ¿Sí? Y quiero saber qué recordás de la lectura de cuando eras niño. ¿Sí? De tal vez tus padres que te acercaron a los primeros textos, o algún familiar, un tío, un abuelo que te leía antes de irte a dormir. Contame un poco sobre eso. Bueno, te digo, yo con la lectura, lo primero que empecé a leer fueron las revistas. Fueron las publicaciones periódicas. Empecé por la revista Antiojito. Después, cuando fui un poquito más grande, me hice coleccionista de la revista El Gráfico, una revista de deporte de muchos años. Pasé por los diarios. Y tipo 10, 12 años, por ahí, comenzó a salir una colección de libros que se vendían en los kioscos de revista en ese momento, que se llamaban Mis Libros, que eran de tapadura, que tenían diferentes temáticas, policiales, suspenso, de aventura, con autores muy tradicionales como Julio Verne, Edward Allan Poe, Robert Louis Stevenson, de La Isla del Tesoro, Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Muchos de esos libros clásicos que fueron los primeros que me acercaron a la lectura. Me acuerdo que venían primero cuatro libros por semana, después empezaron a venir dos, y así de a poquito me fui armando mi primera biblioteca. Ese fue mi primer acercamiento a la lectura y a los libros. Hermoso. ¿Y cómo está compuesta hoy tu familia, Rodrigo? Bueno, yo estoy casado ya hace 20 años con Carina, que ya es docente en nivel inicial, hoy es directora de una escuela pública que queda en San Telmo. Tengo dos hijos, Lucía, de 18, que ya está en la universidad, haciendo el ciclo básico, y Mateo, de 15, que está en tercer año en la escuela secundaria. Y con tus chicos, con Lucía y Mateo, si vos les leías de noche, hace algunos años atrás, ¿qué sensaciones te traían, o recuerdos te trasladaban de aquel momento de ser padre y leerles a esos acercamientos con la literatura que tenías vos, a través de estas publicaciones periódicas, o de algún familiar? Sí, la verdad era un clásico de todas las noches leerles un cuento. Primero los empezábamos a proponer nosotros, les traíamos, y después cuando ellos ya elegían sus cuentos, es más, algunos libritos ya se los conocían de memoria. Como no leían todavía, pero como conocían las figuras y lo que decían, ya se lo... era como que ellos después me lo leían a mí. Hacían que leían, pero porque se lo acordaban de memoria. Así que eso fue un clásico de toda la vida. Nunca faltaron los libros en casa. A ellos, y tenemos muchos, muchos libros de chiquitos e infantiles que todavía hoy siguen mirando, dicen, mira todos los que leíamos. Sí, ¿no? Rodrigo, y cuando eras chico, ¿no? Seguimos en aquel momento. ¿Qué profesión querías tener de grande? ¿O lo tenías claro que querías ser comunicador y bibliotecario? ¿O querías ser bombero, policía? No, no, para nada. Quería ser de todo. Lo que más quería ser era futbolista. Ah, genial. Me encantaban los deportes, me encantaba jugar al fútbol. Después, bueno, no pude ser Messi, no pude ser ni Riquelme ni nadie, pero así que me dediqué al periodismo. Lo primero que me gustó fue el periodismo deportivo. Apunté a eso, dije, si no puedo ser deportista, bueno, me voy a poner del lado del deporte. Pero después, cuando dije, ¿por qué me voy a encerrar solamente en el periodismo deportivo? Fui a estudiar algo más general, periodismo general, ahí en la Universidad Católica, y después ver qué es lo que me gusta. Eso ya fue un pensamiento de grande. Pero al principio, sí, mi primera profesión era ser deportista, era futbolista. Amo el fútbol, amo la pelota, todo. Y bueno. Por tu descripción de jugadores, creo que perfilaste para el lado de Boca, en tus gustos. Por supuesto. Sí, sí. Por supuesto. Sin duda. Lo vamos a dejar ahí. Pasamos al mundo bibliotecario, porque no te quiero meter en una charla conflictiva. No, por favor. ¿Cuándo fue que visitaste por primera vez una biblioteca? ¿Lo recordás? Sí, pero fue de grande, ¿eh? Fue de grande, no de chiquito. Fue ya terminando la secundaria, cuando me empezaban a dar algunos trabajos de investigación. ¿Recordás qué biblioteca fue? Sí, fue la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, y la Biblioteca del Congreso. Las dos bibliotecas que visité, que fueron las primeras que visité en la Biblioteca del Congreso, fui a la de Miroteca, recuerdo. Sí. ¿En la calle Alsina? Claro. La vieja biblioteca. La vieja, la vieja. Sí, te estoy hablando del... ¿Ochenta y cuatro? No, ochenta y nueve, ochenta y siete. Por ahí. Bueno, me falla un poquito la fecha, pero debe ser finales de los ochenta. Excelente. Fue mi primer destino cuando ingresé a trabajar en la Biblioteca del Congreso, en la Miroteca, así que le guardo el mejor de los recuerdos. Hermoso lugar ahí en Alsina. Y bueno, y después seguí, siempre en estas dos bibliotecas, porque después cuando empecé la facultad, tenía que hacer algunos trabajos de investigación también, y recurrí a ellas. Pero después las abandoné, las bibliotecas, no las visité más. Me dediqué al periodismo, y sí utilizaba los archivos de las revistas donde trabajaba. Por ejemplo, yo empecé trabajando en Revista Gente, trabajé durante tres años, y tiene un gran archivo, que es el archivo de la Editorial Atlántida. Así que más que con las bibliotecas, sí tuve mucha relación con los archivos, también con el archivo del diario Clarín. Así que era ese acercamiento. Y a medida que fuiste creciendo, desarrollándote intelectualmente, ¿cuándo crees que tu gusto por la lectura comenzó a mutar, comenzó a cambiar? ¿Hubo un libro o un autor en especial que haya desencadenado esto? ¿O fue un proceso de ir creciendo y haciéndote adulto? No, mira, yo la verdad me gusta leer de todo. Me gusta leer de todo con la música, por ejemplo. Yo no es que soy fanático de algo, pero te puedo escuchar a los Rolling Stones y te puedo escuchar a Abel Pinto. Quizás esto sea un poco polémico. Pero no me fanatizo con nada, y me pasa con muchas cosas de la vida. Y me pasa lo mismo con las lecturas. Tengo épocas de que me gusta un autor, y por ahí lo sigo, leo un par de libros de ese autor, y después agarro a otro, o por ahí leo... Ahora, los últimos años, esto a raíz del blog, empecé a leer mucho literatura juvenil también, porque empezaron a seguir muchos chicos, entonces como que uno tenía que... Se especializa. Claro, uno tenía que estar un poquito en la moda, en lo que leían los chicos, y me dediqué un poquito a leer un poquito de literatura juvenil. O sea, que dentro de tu no fanatismo podemos decir que no tenés un género de lectura preferido. No, no, por ahí si te tengo que elegir uno, te elijo Los Policiales, El Suspenso. Me gusta John Kassenbach, autor del Psicoanalista, un genio. Después también te voy a nombrar otra temática, me gusta Eduardo Sacheri, me gusta Cómo Escribe, Entre los Argentinos, Hizo La Noche de la Usina, Papeles en el Viento, bueno, muchos libros, un gran autor argentino. ¿Y escribiste algo propio, Rodrigo? No, 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 libros así nada. ¿Y está dentro de tus planes? No, no, sí participé en libros, en las investigaciones, viste. Cuando trabajé en la revista Gente salió un libro de Susana Jiménez, un libro de fotografía, por un aniversario de ella, y yo lo que hice fue toda la investigación periodística de ese libro. Se seleccionaron las fotos, y a raíz de eso había que hacer toda la investigación de esa foto, de dónde venían, de qué año, y pues bueno, todo ese trabajo de producción del libro, sí estuve participando. Y a través de esto que nos contaste de la archivología y de tu contacto con los archivos en la revista Gente y en Clarín, eso fue lo que te dio el primer puntapié como para decir qué tal el mundo de la bibliotecología, o cómo llegaste a este mundo. Bueno, a la bibliotecología yo empecé a estudiar en el 2013, soy bastante nuevo en este mundo. Antes siempre me dediqué al periodismo. ¿Cómo llegué? Es un poco, por ahí, triste ponerle, porque el periodismo es una profesión muy linda, pero a veces es ingrata. Los trabajos no duran, hay mucho cambio de trabajo. Creo que podés suprimir el a veces, directamente. Sí, creo que no quise ser tan directo. Pero me ocurrió en el 2011 que me quedé sin trabajo, y estuve nueve meses sin trabajo, y hice como una crisis, que dije, bueno, no quiero ser más periodista, no quiero saber nada más con el periodismo, tengo que empezar de vuelta. Tenía 40 años, y dije, bueno, es hora de hacer otra cosa. Y hablando, investigando, hablando con gente, me propusieron, ¿por qué no estudiás bibliotecología? me dijeron. Bueno, a mí me gustaban los libros, me gustaba la investigación, dije que por ahí se podía llegar a relacionar algo con el periodismo. Lo busqué por ese lado, y bueno, me anoté, y empecé a querer la profesión. ¿Y cómo continuó esto de la bibliotecología? ¿Dijiste, bueno, me tengo que perfeccionar, tengo que ser especialista en algo, ¿fuiste para el lado de la archivología? ¿O de repente tuviste una propuesta laboral, y dijiste, bueno, encontré este lugar? Contanos un poco cómo se desarrolló el después. No, no, me anoté, en la Escuela Nacional de Bibliotecarios, tuve un primer año que fui a estudiar, y que fui conociendo la profesión. Fui contactando con los profesores, que me contaban un poquito de qué era lo que hacían, porque la verdad no conocía mucho de la profesión, lo que era todo, procesos técnicos, catalogación, clasificación, no entendía nada, la verdad no entendía nada de eso. Claro, que es un mundo nuevo. Es un mundo totalmente nuevo. Total. Yo era más amigo de lo que sería el servicio de referencia. Y que dije, ahí es como que, ahí me puedo desarrollar más, es lo que más me gusta. Y a lo largo de todo ese primer año, de todo ese 2013, yo recuerdo que los profesores no daban mucho materiales para leer, y yo los iba a ir a buscar, quería ir a profundizar, y la verdad no lo encontraba. No estaban en ningún lado, había muy poco material, y menos acá en Argentina. Entonces lo que se me empezó a ocurrir, es dije, ¿por qué no agarro todo ese material y me hago un archivo propio? Entonces fui bajando material que encontraba, páginas de España, que es uno de los mejores lugares donde hay información sobre bibliotecología, y me empecé a armar un archivito en mi computadora. Y después dije, ¿por qué me lo voy a guardar para mí? ¿Por qué no lo puedo mostrar a esto que estoy haciendo? Y dije, ¿por qué no crear un blog? Entonces ahí creé un blog, dije, bueno, vamos a salir adelante con esto. Y todo lo que yo tenía guardado en mi archivo, armé unas 10 notas, por ejemplo, y me lo subí al blog. Me armé una plataforma, dije, a ver, ¿dónde lo puedo hacer? Lo hice a través de la plataforma de Blogger, por eso soybibliotecario.blogspot.com.ar. Lo hice ahí, bueno, y empecé a subirlo, lo comenté con mis compañeros en ese momento, junto a uno de los compañeros, y me dijo, che, qué buena idea que tenés, me empezó a ayudar un poquito con los contenidos, empezamos a publicar los dos, y esto fue creciendo. Después dije, bueno, tenemos el blog, vamos a empezar por las redes sociales, y abrí Facebook. Te meto un paréntesis ahí, porque quiero desarrollarlo más esto, pero sigamos con el estudio de bibliotecología, ¿sí? Estás en la Universidad de la Biblioteca Mariano Moreno. Sí. Bien. ¿Cuál fue tu materia preferida y por qué? A ver, bueno, creo que fue referencia, servicio de referencia. Me gustó porque era lo que tenía más relación con... Con la comunicación. Con la comunicación, con el periodismo. Me veo trabajando en un servicio de referencia, que venga la gente, que me pida, que los aconseje, que los ayude en sus investigaciones, en sus texys. Creo que es lo que más me gustó siempre, y me fue muy bien. ¿Y la que menos te gustó y por qué? ¿Y la qué? Y me gustó la parte de lo que es administración. La que menos te gustó fue la parte de administración. La parte de administración. ¿Qué es? Biblioteconomía. Claro. ¿Viste? Todo lo que tiene que ver con eso, con el armado de protocolos, de... Toda la parte fea, la parte administrativa en sí de la bibliotecología. ¿Viste? Atender el personal. ¿Viste? Nada. Ocuparse de otras cosas que no son los libros. Que también forman parte de la bibliotecología, que también son parte importante de una biblioteca, y que tienen que estar. Pero para eso, contraten a otra persona y yo. Me dedico a otra cosa. Y vos estás en referencia. Yo estoy en referencia. Pensé también en la parte de procesos técnicos. Me gusta por ahí clasificar y catalogar un libro. ¿Te gustaba catalogar? ¿Te gustaba? Lo veía un trabajo muy rutinario. Sí. Que creo que no iba a ser para mí. Que en el futuro podía comenzar a editarme a eso, pero iba a durar unas dos semanas nada más. Y no creo que mucho más por el tema de la reforma. Que vos por ahí un día catalogas un libro, otro día haces una revista, otro día una partitura, otro día haces un mapa. Y está bien. Pero el trabajo en sí es sentarse ahí en la computadora y ponerte a llenar. Y iba a ser un poco monótono. Monótono. Por eso no me gusta. Soy un poquito más inquieto en ese sentido. Perfecto. ¿Y por qué consideras, Rodrigo, que la gente nos pregunta siempre ¿Biblioteconomía? ¿Bibliotecario? ¿Eso se estudia? ¿Todavía hay bibliotecas? ¿Qué es lo que el mundo bibliotecario debería hacer para mejorar y visibilizar mejor sus acciones? Como comunicador, como colega, te lo pregunto. ¿Qué deberíamos mejorar nosotros para que esto cambie? Y sin duda, lo primero es la comunicación. Es visibilizar lo que hacemos. Nosotros, desde las bibliotecas, se hacen muchísimas cosas. Vos lo sabés muy bien, por la biblioteca en donde trabajás. Yo lo sé muy bien porque constantemente me están llegando proyectos, cosas que hacen las diferentes bibliotecas de Argentina y del resto de Latinoamérica. Hacen muchísimas cosas por la sociedad y por la comunidad. Pero el gran error es que no se visibiliza. Que no se comunica y que no se le muestra a la sociedad lo importantes que son. Creo que ese es el grave error que hoy tienen las bibliotecas. Un 20 de marzo y ahora volvemos a abrir el paréntesis de lo que nos contabas. Un 20 de marzo del 2014 nos decías que nació Sol Bibliotecario. Un sitio que reúne toda la información dirigida al mundo bibliotecario y a los amantes de la lectura, no solo a los bibliotecarios. Con más de 9 millones y medio de lectores en el blog. Con 44.000 usuarios de Facebook. 4.800 seguidores de Twitter y seguramente no estaré allornado en la cifra de hoy. Con 500 seguidores en Pinterest. Y 3.800, casi 4.000 personas en Instagram. ¿Esto no para? No, esperemos que no pare. Me contaste que nació como una necesidad de armar un archivo. Me estabas desarrollando eso. Te juntaste con un compañero y 9 millones y medio de interacciones en el blog. Desde su nacimiento pasaron 9 millones y medio de personas. Bueno, y seguime contando la historia. Y bueno, después cómo llega toda la gente al blog. Y bueno, es lo que tienen que hacer por ahí las bibliotecas. Ir a las redes sociales. Hacerse amigo de las redes sociales. A mí abrir Facebook, el Facebook de Estoy Bibliotecario, me abrió una puerta enorme. Yo lo abrí en mediados del 2014, fin del 2014, Facebook. Y a partir de estar en Facebook, las interacciones en el blog subieron exponencialmente. vos fijate que Facebook es el lugar donde más seguidores tengo. Ese fue el primero que creí y es el que más tengo. Aunque hoy ya Facebook está un poquito bajo el nivel, no es de las redes sociales que más se utilizan, sigue teniendo importancia en algunos países de América y también acá en Argentina. Así que de a poquito yo fui creciendo y fui viendo que era importante estar en todos lados. Por eso después de Facebook creé Twitter, después de Twitter abrí Pinterest casi al mismo tiempo. Después cuando vi que Instagram estaba creciendo mucho, también fui a Instagram. Instagram habrá sido hace dos años más o menos, dos años y medio. Eso es lo importante, eso es lo que te comentaba antes de las bibliotecas, del tema de comunicar y visibilizar. Esto que yo hice desde el blog de comunicar y visibilizar mis contenidos a través de las redes, creo que es una buena herramienta que tendrían que hacer las bibliotecas hoy en día para visibilizar lo que hacen y que la gente se entere de qué hacen las bibliotecas. Sí, es como vos decís y creo y profeso constantemente como comunicador y próximo bibliotecario a recibirme es que tenemos que amigarnos con las redes sociales y no tenemos que competir con las mismas. ¿no? O sea, en este afán de comunicar, en este afán de acceder a la información, Internet es un medio y no deja de ser un medio, pero también hay que tener en claro que no está todo en Internet y eso es lo que tenemos que comunicar, ¿sí? Y que no es solamente lo que dice Google, hay otras versiones, hay otras fuentes, hay otras posibilidades y hay otro mundo a descubrir, ¿no, Rodrigo? Por supuesto, muchas veces los chicos dicen, sí, busco todo en Google, pero los chicos por ahí no saben buscar y es ahí donde tenemos que estar los bibliotecarios para enseñarles cómo buscar, cómo hacerlo y encontrar el contenido que realmente necesitan ellos porque vos vas a poner, vas a hacer una búsqueda y te van a salir cientos, miles y millones de páginas, pero ¿cuál es la verdadera? ¿Cómo enseñarle a ese chico a llegar a la información correcta? Y creo que ahí es donde los bibliotecarios tenemos que hacer hincapié y tenemos que estar atrás de ellos y hacernos, yo, como decía de las redes sociales, los bibliotecarios, las bibliotecas tienen que ser aliadas de las redes sociales, no tenemos que ser enemigos, no demonicemos a las redes sociales por más que mucha gente habla mal, que hay mucha fake news, los bibliotecarios estamos para que eso no ocurra y tenemos herramientas para que las redes sociales se puedan utilizar de la mejor manera y por el bien de toda una comunidad. Sin ninguna duda y además nos dan la posibilidad de poder contactarnos con el entorno, con nuestro barrio, con nuestra ciudad de forma gratuita y poder generar actividades, poder generar vínculos y la biblioteca también es eso, no es solamente un lugar donde podés encontrar un libro, es un lugar que es un espacio cultural, es un lugar de encuentro, es un lugar de enseñanza, es un lugar de lectura, es un lugar en el cual vas a encontrar seguramente los mapas que no encontrás en Google, seguramente vas a encontrar también un servicio audiovisual o también poder acercar a aquellas personas que tienen discapacidades diferentes, la posibilidad de consultar el material que también es muy importante, ¿no Rodrigo? Por supuesto, la biblioteca es un espacio que está abierto a todos sin ningún tipo de discriminación, es para toda la sociedad, eso es lo que la gente tiene que entender y lo que los bibliotecarios tienen que hacer para visibilizarlo y para mostrarles por qué sirve y por qué es importante apostar a las bibliotecas, invertir en las bibliotecas y por qué es importante que la gente vaya a las bibliotecas. Hoy creo que se está dando algo muy importante en el tema de a raíz de la pandemia, las bibliotecas están cerradas pero muchas bibliotecas salieron a ofrecer un montón de servicios virtuales, cursos de capacitación, talleres, lecturas conjuntas, proyectos, webinars, capacitaciones, hay un montón de ofertas a lo largo de la bibliotecología, lo importante es que eso se sepa, lo importante es que eso se dé a conocer, que se dé a conocer tanto a las autoridades para que sepan que las bibliotecas son una buena inversión, son una inversión necesaria, como a la gente que por ahí no conoce estos servicios que tiene la biblioteca. algo a destacar Rodrigo es que soy bibliotecario no solamente se trata de una web para bibliotecarios como bien mencionamos anteriormente, sino que también está pensada para que los usuarios fuera del entorno de la bibliotecología conozcan qué sucede detrás de las estanterías de una biblioteca y cuáles son las tareas que se desarrollan en ella. Esto es así. Es así, por eso una de las primeras secciones que creé dentro del blog se llama recursos para bibliotecarios. Ahí hay un montón de notas donde se explica qué es lo que hacen los bibliotecarios. Por ejemplo, qué se hace entre procesos técnicos, cómo es una donación en una biblioteca, cómo se limpian los libros. Y eso no es un material solo para el bibliotecario, sino es un material para el público en general, para que todos conozcan. Otras de las secciones que también tengo ahí que es para acercar a la gente son el tema de los libros. Yo me armé diferentes secciones, una de reseña que es de literatura general, otra que es literatura juvenil y otra que es literatura infantil, donde tanto los bibliotecarios como la gente pueden ingresar ahí y ver todo lo que son las últimas novedades de los libros de las editoriales, con su sinopsis, dónde conseguir ese libro, dónde comprarlo, de qué se trata. Esto tanto les sirve a la biblioteca cuando tiene que mejorar o armar su fondo bibliográfico o actualizarlo, cómo les sirve a la gente que está buscando un libro para regalar ahora en el Día del Niño, por ejemplo. Sin ninguna duda. Soy bibliotecario busca fomentar, y esto no cabe duda, el amor por la lectura a través de las recomendaciones del libro, campañas de promoción y entrevistas de autores del momento. No importa la plataforma, es importantísimo, y esto es algo que yo pienso y profeso, el alcance de la lectura en niños de temprana edad. Entonces, hay un montón de información de literatura infantil-juvenil que también cabe destacar. Sí, sí, por supuesto. que un chico empiece a leer desde los primeros años y cuando no saben leer que los padres le lean es importantísimo porque desarrolla, por ejemplo, su imaginación. Entonces, el chico va adquiriendo un vocabulario que es muy importante, le sirve para la escuela, para sus primeros años dentro de la educación. Entonces, yo creo que todo lo que podamos hacer cada uno desde su lugar para fomentar la lectura tiene que ser bienvenido y tenemos que apuntar a eso. Contanos, Rodrigo, actualmente dónde trabajás. Bueno, yo actualmente trabajo en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, trabajo en el área de comunicación de un programa que se llama Programa Sumar. Es un programa que está orientado a las personas que no tienen obra social y que brinda prestaciones de salud en todos los hospitales públicos de la ciudad y de los centros de salud comunitaria. Este es un programa nacional que funciona en todas las provincias de Argentina. Mi tarea dentro de ahí es la parte de comunicación. Más que nada me dedico a lo que es la comunicación interna con los efectores o con los otros ministerios para desarrollar acciones de comunicación. me encargo de la página web del programa que está inserta dentro de la página oficial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Básicamente es eso, es comunicación de temas de salud. Y de este programa de comunicación. A ver si te pasó lo mismo Camil, podés no coincidir. Cuando transcurrí la carrera y al estar finalizándola me dio la sensación como comunicador y vos como colega tal vez sos la persona indicada para responderme, me da la sensación que a la comunicación en sí misma no se le da una importancia como tal y merece dentro de esta carrera de bibliotecario. Mismo porque hay muchas personas que deben de desarrollar su forma de comunicarse cuando tal vez estén en una referencia o en un mostrador al tener que interactuar con las necesidades del usuario. Entonces, digo, si te cuesta presentar un PowerPoint ¿cómo será esta interacción con el usuario en un mostrador? Entonces, hagamos algo para desarrollar y fomentar esta interacción y mejorar la comunicación. Y es como que es un tema que está pendiente todavía en las escuelas, que se hace hincapié mucho a lo técnico, mucho a lo histórico y tal vez no tanto a lo renacional y comunicativo. ¿Qué opinás, Rodrigo? Mirá, por ejemplo, yo en la carrera de bibliotecología y en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno no tuve una materia de comunicación. Creo que sería importante que esté, no sé si ocurre en otras escuelas de bibliotecología que hay alguna materia sobre comunicación. Nosotros tuvimos solo una, que es medios, que habla en general, pero no tenés técnicas de expresión, ni oralidad, ni de comunicación, ni atención al público. No, yo también tenía una que era nuevas tecnologías, pero la verdad, de nuevas tecnologías no había nada. entonces, como que yo creo que hay que repensar un poquito los programas de la carrera de bibliotecología, modernizarlos un poco, porque en la capacitación de los profesionales es donde vamos a hacer la diferencia. sin ninguna duda y nuestra crítica siempre es del lado del sumar y del querer visibilizar y mejorar esta profesión que aprendimos a querer y desde mi lado que hace 23 años que ejerzo en la Biblioteca del Congreso. Para finalizar, Rodrigo, si yo te digo ser bibliotecario, ¿sí? ¿Qué es para vos? ¿Qué te hace sentir? Es una nueva profesión que descubrí de grande que me apasiona y pude desarrollar un proyecto personal que no solo me gustó hacerlo a mí, sino que creo que estoy logrando que le guste a mucha gente y más que nada más que le guste también que le sirva a mucha gente y nada más eso, estoy muy contento con lo que estoy haciendo y con lo que logré en estos poquitos años dentro de la Bibliotecología. Y dejame decirte que desde nuestro lado estamos muy contentos de poder disfrutar de todo lo que subís y la información, estamos muy agradecidos desde Abra por esta oportunidad de poder entrevistarte y siempre es un placer, pero antes de cerrar y despedirte quiero que nos des todas tus redes sociales a todos aquellos que están del otro lado y dicen pará, no lo estoy siguiendo, ¿dónde pueden encontrar toda la data que subís con Soy Bibliotecario? Bueno, en Facebook me pueden buscar por Soy Bibliotecario, lo van a encontrar, en Instagram también, pongan Soy Bibliotecario en Instagram va a ser la primera opción que le va a salir, en Twitter por un problema de caracteres se llama arroba ese bibliotecario tengan en cuenta eso, igual en todas las redes está el logo de Soy Bibliotecario, todas tienen el mismo logo así que no pueden equivocarse, y el blog, la dirección del blog es www.soybibliotecario.blogspot.com.ar así que los espero a todos. Excelente, bueno, señores y señores del mundo bibliotecario tuvimos el placer de conocer un poco más sobre la vida de este colega y amigo, ¿sí? Rodrigo Lastreto y de su gran labor a través de su portal Soy Bibliotecario. Muchísimas gracias Rodrigo por tu tiempo y por darme la posibilidad de conocerte mejor. Muchas gracias Gustavo, muchas gracias a Agra también por invitarme y bueno, vamos a seguir en contacto y vamos a seguir trabajando por la bibliotecología y por las bibliotecas. Así es, y desde nuestro lado primero agradecer a quienes hacen posible este programa, a Jessica en la producción que hace magia para que después hagamos bonitos y ustedes nos escuchen y nos vean de manera inmejorable, después a Silvia La Coraza y Carolina López Escondra que también nos dieron la posibilidad de poder realizar este proyecto. ¿Quién les habla? Gustavo Fulco los espera para otra nueva historia de Agra Boletín Virtual la próxima semana. Adiós. Gracias.